Buenas, aquí Orodred, un nuevo día en un nuevo videotutorial de Beatbox. Segundo videotutorial de la serie de silbidos. ¿Qué silbido vamos a aprender hoy? El Tooth Weasel. Este es un silbido que en realidad no se utiliza tanto. Yo no tengo referencias de muchos beatboxes que lo utilicen. Sé muchos que pueden hacerlo, pero no sé muchos que lo utilicen dentro de sus rutinas. Igualmente es un silbido muy llamativo porque suena muy fuerte y se puede integrar con algunos sonidos que pueden hacer que sea espectacular. Así que sin enrollarnos, ¿cómo se hace el Tooth Weasel? Que creo que se llama así, aunque tampoco estoy seguro. Como cualquier silbido, esto es posicional. No depende de nuestra voz, sino simplemente de la posición de nuestros labios, nuestros dientes, nuestra lengua y simplemente es mantener un flujo de aire hacia adentro o hacia afuera para generar una vibración. En este caso, el flujo de aire es hacia adentro, respirando, para adentro. Que todavía digo esto y hay gente que me pregunta, no, no, pero ¿para dónde va? Para adentro, respirando, cogiendo aire. Además, para que suene fuerte tenemos que coger bastante aire, tenedlo en cuenta. ¿Cuál sería la posición? Tenemos que morder con los labios superiores la parte inferior interna del labio de abajo. Así. Para ello tenemos que levantar nuestro labio superior un poquito, como estoy haciendo yo. Una vez tengamos contacto de los dientes de arriba, con la parte interna del labio de abajo, simplemente vamos a tomar aire y a ir abriendo ese hueco poquito a poco. Algo así. Y ahora que lo estaréis intentando, diréis, vale, pero a mí no me pasa eso. ¿Por qué? Por la lengua. ¿Dónde tiene que estar la lengua? La lengua tiene que estar prácticamente bloqueando esa entrada de aire. No tiene que tocar directamente a los dientes ni a los labios, pero tiene que estar ahí prácticamente bloqueando. La lengua es la que va a generar el sonido en realidad. Según notéis que tenéis un flujo de aire constante y que parece que hay algún tipo de vibración, como esto, en ese momento simplemente llevad la lengua hacia adelante e intentad bloquear un poquito, dejando pasar aire, ese hueco que se ha generado. Algo así. En ese momento, gracias a la lengua, podréis conseguir modular y entonar ese sonido y hacer cosas como esta. Yo lo que hago en este caso es cortar el aire directamente con la lengua. No uso ni mis labios ni mis dientes, simplemente con la lengua. Paso de cortar completamente el aire a pasar a la posición del tono que quiero. De hecho, hay un beatboxer chileno que, cuando yo vi este sonido en persona por primera vez, hacía una cosa que me hizo muchísima gracia, que es esta canción. ¿Tú sabes cuál es esta canción? Pues escríbemelo en los comentarios. Y por cierto, un gran shoutout a Sidra, de Chile. Así que lo dicho, dientes en la parte inferior interna de los labios de abajo. Vamos abriendo un orificio. Vamos tomando aire y ponemos la lengua estorbando ese orificio. Cuanto más fuerte cojamos el aire, más fuerte sonará el silbido. Así de simple. Y con esto terminamos el tutorial de hoy. Espero que te sirva muchísimo. Si es así, like, comentario, suscripción, cosas de esas, porque vienen nuevos tutoriales de silbido. Seguimos con la serie. Así que, cuídate mucho, que no me entere yo de que no te cuidas. Un saludo y que el ritmo te acompañe. ¡Gracias!